El micrófono un racimo, un racimo del mejor El aire se me hace vino, cumple cuarenta Radio Colón Por el aire San Juanino y siempre en su receptor La más ágil y moderna, el ED1 Radio Colón Hoy ya cumple sus cuarenta, pero cuarenta nadie le da Porque siempre es la más joven, la emisora de San Juan Es la emisora privada más antigua del país El ED1 Radio Colón, que los cumplas muy feliz La emisora de San Juan, que los cumplas muy feliz La emisora privada más antigua del país